Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a los deportes, como siempre te saluda Osval López, listo para poderte informar de lo que ha acontecido en las últimas horas. Bueno, ya están instalados los cuatro semifinalistas, el premundial sub-20 que nos lleva cuatro selecciones del área de CONCACAF a participar en el mundial de Indonesia. La selección de Honduras había clasificado derrotando a la selección de Panamá, mientras que la selección de los Estados Unidos derrotando a la selección de Costa Rica. Y ayer la sorpresa la dio la selección de República Dominicana dejando en el camino a la selección de Jamaica. Y Guatemala deja en lanzamientos penales en el camino a los mexicanos. Así es que la figura del equipo guatemalteco fue el guardameta que paró cuatro lanzamientos penales y eso le da la clasificación a Guatemala al mundial sub-20 de Indonesia. En otras informaciones deportivas, bueno, el equipo Real Sociedad de Tocóa ya presentó algunos refuerzos. Entre ellos está el ex-Saba FC Jonathan Gamboa y también Michel Antunes, que viene del equipo social solo de la ciudad de Olanchito. Edwin Rodríguez está a punto de salir al extranjero. Así lo ha informado la junta directiva del equipo Olimpia y el propio Edwin Rodríguez, donde dice que su representante está llevando el caso y que hay grandes posibilidades de salir al fútbol extranjero. Hasta aquí los deportes, les informó Osvalo P.